Fitch Dance Te estás enamorando de mí Y hay algo en ti que me arrebata, bata Baby, tú me tienes loco, loco Tú me encantas si se nota, ah, ah Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, póngale la música que le gusta Por la pena que se mueva y se luzca Y báile conmigo, solo conmigo, hey Hey DJ, póngale la música Y a quien le gusta por la pena que se mueva y se luzca Y báile conmigo, solo conmigo, hey Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez DJ, pa' más reggaetón, pero cool Pa' pasarla cool No hay mucha en la discoteca, pero solo me gustas tú Solamente tú Yo me imagino en la playa contigo un cielo azul Sobre la arena, tu planera, el trago y tal lodo No vale la pena contigo nena Se pasa mejor Y hay algo en ti que me arrepeta, repeta Baby, tú me tienes loco, loco Tú me encantas y se nota Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueve esa luz Y báile conmigo, solo conmigo, hey Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueve esa luz Y báile conmigo, solo conmigo, hey Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Va a bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Va a bailar contigo otra vez Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueve esa luz Y báile conmigo, solo conmigo, hey Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueve esa luz Y báile conmigo, solo conmigo, hey